Haya el pescador, es un titán, un trovador Hacer pide varias notas, de golpe de tierra y agua Llevándola a mi guitarra, salpicadas mis manos tan rotas Derrimo de tierras calientes, de arena mojada en vino De un sol que allá en el poniente, tramite noches de fiesta y río Haya el pescador, es un titán, un trovador Haya el pescador, con un soñar, de una canción Loco dices que soy, que me pierdo en el licor Y tú no sabes que siente, al verte mi corazón Me enamoré yo de ti, y al perderte me perdí Por eso no me rescato, mi mente quiere tomar Toma un trago y te olvidé, tomo otro y te perderé Estoy perdiendo hoy la cabeza por tu amor Dale loca, le encanta este amor Dale nena que me muero por vos Solo quiero otra oportunidad Si no vuelves yo me voy a matar Todo el mundo haciendo palma arriba Eso es amar azul es con mucho amor para todos ustedes Y como dice Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza ¡Basta, chicos! ¡Cúria! Sí, vieja, ¿te aguantás otro polvo? Es el último, ¿eh? ¡Cú! Corte amar azul, ¿eh? Tú y yo en la habitación Y cubierto en trapilación Por querer terminar Acabarte y llegarte una vez al final Hoy tu cuerpo quiero sentir Porque amándote soy feliz Toda la noche me estuve velando Ella sigue pidiéndome más ¡Me vas a matar! Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, quiero pasar Esta noche junto a vos Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, te voy a dar El cuarto polvito del amor Gózalo, mi amor Al estilo de amar ¡Azul! Lumbia Con más sabor Llega ¡Amar ¡Azul! Estas son las grandes poesías de amar azul Para todos ustedes ¡Cómo dice! ¡Ah! Emiliano Ando al pedo No tengo plata Ando en cuero También en pasta Vivo tomando Estoy re loco Mi familia ya no me aguanta De mi laburo Ya me rajaron Y las minitas se me alejaron De tanto vino Les debo a todos No me queda agarrar el carro Y ahora Y ahora A mí me caben las cosas Y ahora Mucha nadie me da más cola Y ahora Y ahora A mí me caben las cosas Y ahora Mucha nadie me da más cola Para vos, Fernandes La tuta se quiere Y mucho ¡Vamos! Cuenta la historia Que un chico de barrio Pasa la vida Siempre peleando De frente a la vida Él siempre luchó Por eso te llaman El nuevo campeón Su lucha fue grande A través de los años Tanto pelear Con mil desejaños No bajes la guardia Ni te des por vencido El duro camino Tienes que afrontarlo ¡Ahí viene el campeón! ¡Ahí viene el campeón! La gente comenta Por eso en el barrio Vos es el mejor ¡Ahí viene el campeón! ¡Ahí viene el campeón! Ganaste la vida Los vagos te dicen Que sos el mejor ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Todo el mundo haciendo palmas Ya no quiero ser el dueño de tu amor, porque me he hecho daño sin tener razón. Porque ya no quiero ser el perdedor, hoy quiero matarte con este licor. Por darle todas las penas que ya me dejó, por darle mis penas hasta desangrar. Ni estando muerto, yo te voy a perdonar. No te voy a perdonar, no te quiero perdonar. Ni estando muerto, yo te voy a perdonar. No te voy a perdonar, no te quiero perdonar. Ni estando muerto, yo te voy a perdonar. Oh, que bardo que soy, que loco que estoy, que vago que soy. Yo soy el barrero, el que se delira por las noches. El que anda siempre disparando de toda la gente de mi barrio, para que no me maten. Cuando voy pa'l baile, me tomo la vida con los vagos. Me voy los domingos pa' la cancha, tomando vino tinto, haciendo bardo, pa' revolver los trapos. Oh, que bardo que soy, que loco que estoy, que vago que soy. Oh, que bardo que soy, que loco que estoy, que vago que soy. Amar. Agosalo mi amor, esto es, mucho amor para todos ustedes. Amar. Azul. Para todo Concordia, con mucho amor, un beso grande para toda la gente linda Arriba, y para vos también, Misiones No puedo vivir sin ella, porque es parte de mi vida Y se acalman las heridas, de mi pobre corazón Como quisiera tomarte, y sentirte aquí conmigo Si te pongo dentro mío, a veces lloro y a veces río Me vuelvo loco y me deliro Ella, es lo único que me interesa Ella, ya poco quema mi cabeza Ella, ya forma parte de mi vida Ella, corre mi sangre noche y día, amor Es mi único amor ¿Cómo dice? Esto es amar azules Para todo el fanclub ¿A dónde vas? Con esa cara de mujer fiel, disimulada pa' no saber que te estoy mirando ¿A dónde vas? Con el marido que ahora tenés Vas apurada porque sabes que te estás quemando Te estás quemando Le dabas al escabio, al vaso y la cerveza Siempre bailabas cumbia, andabas de la cabeza Te volteaste a todo, no seas algo ni mi perro Y hoy te haces la señora Que andas con un botellero Atención a todos los chicos y chicas Ahora todos juntos vamos a hacer una cosa Las manos para arriba Las manos para un costado Las manos para el otro costado Y todos juntos con este reggae Junto a Mar Azul Y está ¡No hay galaguenas! ¡No hay galaguenas! ¡No hay galaguenas! La violeta se creyó En el medio de la Amazonas Muchas plantas me rodeaban Las estrellas donde me tentaban Corté un par de hojas Y las pude a secar ¡Sí! Luego de un par de horas Te las pude a fumar Y así quedé ¡Ay, qué loco que quedé! Casi lo podía ver La mitad se me dubló Y algo se me apareció No sé si era un rastamar ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué de la isla me quiso echar! Y así quedé ¡Ay, qué loco que quedé! ¡Ay, qué loco que quedé! ¡Ay, qué loco que quedé! ¡Ya casi lo podía ver! ¡Ay, qué loco que quedé! 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 ¡Gracias!